hola qué tal a todos el día de hoy vamos a tener un vídeo un poco diferente de los que tradicionalmente subo de java y el enfoque de este vídeo el día de hoy es que vamos a instalar gento linux en algunos otros vídeos la gente me ha preguntado qué tipo de distribución linux utilizo y lo cierto es que desde hace bastante tiempo utilizo gento linux pero sinceramente nunca se me había ocurrido grabar el proceso de instalación aunque instalar un sistema operativo hoy en día resulta trivial si queremos llamar de alguna forma gento linux tiene la particularidad de que está enfocado para usuarios avanzados entonces es básicamente una metadistribución que sirve para que los usuarios puedan crear su propio sistema de acuerdo a sus necesidades algunas distribuciones famosas que están basadas en gento linux podemos mencionar sabayon mocachino o es y probablemente el linux más popular de todos los que existen a nivel doméstico que sería cromo es entonces el sistema operativo de google al día de hoy está basado en gento linux entonces el objetivo del vídeo es mostrarles el proceso de instalación comentar un poco al respecto y este vídeo está grabado en diferido diferente de la mayoría de vídeos que subo porque era un proceso largo entonces requerió un proceso de edición acelerar algunas partes entonces voy a aparecer por momentos en su pantalla comentando el proceso si les gusta por favor compartanlo y comenzamos ustedes van a venir y valga de redundancia arrancar su sistema operativo y número 2 un stage acá me encuentro entonces en el website de gento linux y procedo a ir hacia descargas y obtener llento y van a encontrar dos tipos de descarga para 64 bits con m de 64 y para x86 32 bits en esta ocasión podrían descargar incluso stages para otras arquitecturas de procesador como por ejemplo rm ppc o intel arquitecto 64 pero en la demostración se va a hacer con m de 64 por lo que yo previamente ya había descargado el disco de instalación este disco es un live city que les va a proporcionar una terminal y las herramientas necesarias para proceder con los pasos de instalación entonces lanzamos virtual box y creamos una nueva computadora en su mayoría si ustedes utilizan el asistente y le colocan gento a la computadora automáticamente se ajusta a gento linux acá tenía un error entonces le colocó gento test como nombre y un paso bien importante es que si necesitan entorno gráfico por favor coloquen al menos 4 gigabytes de ram idealmente 8 de lo contrario van a tener problemas de lentitud al compilar o incluso puede que no puedan instalar el sistema de escritorio porque no se necesita compilar paquetes que demandan memoria al compilarse tales como por ejemplo rost o también incluso el lbm desde acá estoy estableciendo el directorio final del disco duro y le subí capacidad y estamos listos ahora bien un ajuste final necesito habilitar el soporte af para tener una tabla de tipo gpt y que podamos simular una instalación moderna y les recuerdo gento linux se trata de compilar para optimizar los ejecutables por lo que le asigné por lo menos seis cores considerando que mi procesador tiene seis cores físicos y debería de ser suficiente acá estoy chequeando todo y cambio la máquina virtual hacia bridge para que se coloque dentro de mi red obtenga su propia dirección ip y podamos iniciar sesión remota y tener acceso a internet la instalación de gento obligatoriamente tienen que sí o sí tener acceso a internet una vez arrancamos la máquina virtual entonces la máquina virtual como ustedes observan en la grabación es un live city se nos pregunta cuál es el idioma del teclado yo voy a utilizar el idioma inglés porque es la mayoría de teclados que utilizo están en inglés y procedemos con el arranque del disco este disco en particular tiene exactamente las herramientas para que puedan instalar gento arranca como root y acá hago algunos chequeos que también encuentran en la documentación verificó que no tengo dirección ip entonces solicito la dirección ip de acuerdo al nombre de la tarjeta de red virtual y ya obtuve una dirección ip por lo que me tocaría verificar que desde afuera o sea desde mi sistema operativo anfitrión puede entrar a mi sistema llanto entonces acá abrimos una terminal y ejecutamos un ping para verificar que esté ya dentro de la red y su dirección será 169 el ping es exitoso por comodidad entonces yo voy a iniciar el servicio de secure shell o ssh que me permita entrar de forma remota desde el anfitrión hacia la máquina virtual y que sea relativamente fácil el de crear comandos y enfocar para que es este tutorial pues quede quede correctamente inicia secure shell entonces procedemos a iniciar sesión con root y una contraseña que asigne compás wd y estamos listos y dentro de gento entonces procedemos a cambiar cámara para que todo quede más claro y este va a ser el entorno donde colocamos las instrucciones de instalación ahora bien lo primero que tenemos que identificar es cuál es el nombre asignado al disco duro de virtualbox acá tenemos que es de sda que corresponde al disco de 32 gigabytes que creamos previamente ese disco en particular entonces nos va a servir de soporte para la instalación y tenemos que prepararlo los pasos oficiales o la mejor documentación para instalación es y en tu handbook y en tu handbook que es probablemente una de las mejores instalaciones perdón documentaciones que existen de linux y nos dirigimos al yendo handbook de amd 64 sinceramente es muy difícil recordar todos estos pasos porque son bastantes entonces esto suele ser una buena experiencia para entender lo que implica tener un sistema operativo linux instalado de hecho mi universidad lo usaban para eso entonces procedemos como primer paso a dar formato a nuestro disco duro esto lo hago a través de feliz y noten que originalmente no hay nada dentro del disco arrancamos entonces con un esquema de partición gpt que me permite tener en particiones dentro de mi disco duro y posteriormente voy a crear verificó que se encuentra ya en gpt creamos una nueva partición y lo más importante es que se le asignan al menos 256 megabytes que acá debe de caber el kernel y va a ser el de la partición de arranque creamos una partición número 1 que la cual va a corresponder al espacio swap y la regla suele ser que le coloquen el doble de la memoria ram yo le coloque un mínimo de 4 gigabytes y por último asignamos una partición de tipo linux swap noten que primero se da la partición y luego el tipo de la partición por último el resto del espacio creo una partición acepta los valores predeterminados entonces tenemos particiones de arranque donde va el kernel partición swap de 4 gigabytes y 27 gigas que van a corresponder a la partición raíz una vez estoy contento escribo los cambios y ahora sí procedemos entonces a formatear para formatear nosotros necesitamos asignar distintos formatos el primer formato que se asignó a la primera partición es el formato fat fat 32 porque los bios gpt sólo pueden leer fat 32 ese es un detalle bien importante en gpt formateamos y activamos la partición swap en dsa2 y por último montamos la partición 3 que previamente yo ya había formateado con x4 entonces dentro de esta partición sólo verifico la fecha que sea la correcta aquí está en formato utc eventualmente se va a sincronizar cuando seleccionemos locales pero una vez seleccionó la fecha entonces procedemos con la instalación de yento entonces prepare los discos está montado dentro de mnt yento y lo que me corresponde es descargar el stage el stage es un archivo en tar compreso que trae todos los ejecutables clásicos de un sistema operativo linux aquí viene ls cp las herramientas de gestión de paquetes entonces dentro de mnt yento me aseguro de descargar la última versión del stage noten que descargue el stage compatible con open rc yento tiene dos sistemas de arranque estos sistemas son systemd y open rc open rc es el sistema por defecto pero es compatible con systemd y algo bien importante es que calculo la suma sh a zoom para ver si coincide con la firma oficial publicada en los servidores de yento esa la van a encontrar en cualquiera de los mirrors y la idea es que como es un archivo grande dependiendo su conexión siempre verifiquen que la firma calculada del archivo descargado sea exactamente la firma que está publicada en los mirrores de yento acá por ejemplo yo busco la firma correspondiente al stage 3 de imd64 para open rc descargo cuál es la firma y verificamos que el contenido de la firma publicado en los servidores con que los primeros dígitos coincidan ya sabemos que la firma está bien y entonces procedemos a descomprimir el sistema y esta es la compilación oficial de todos los binarios que proporciona el proyecto de yento linux entonces acá es básicamente una extensión tar y le agrego los parámetros para que conserve sus permisos actuales y esto lleva un poco de tiempo entonces van a notar que finaliza la descompresión bueno entonces una vez está descompreso procedemos a darle forma al sistema dentro de este archivo vamos a encontrar la configuración de compilación de yento el archivo make.conf controla las variables con las cuales nosotros utilizamos el compilador que en este caso es gcc y si el objetivo es optimizar los binarios para nuestra computadora la primera cosa que no se les puede olvidar es verificar cuál es la arquitectura de su procesador que en mi caso es un ryzen 5 2600 lo identifico dentro de la documentación de yento y digo que de aquí en adelante todo lo que sea compilado va a ser optimizado para la arquitectura c en versión 1 o sea ryzen 1000 y 2000 con qué objetivo digámoslo así el compilador que en este caso es gnu me va a permitir optimizar y acá le digo que por lo menos utilice siete procesos en paralelo para acelerar la compilación la regla suele ser los cores que ustedes tengan más uno posteriormente para acelerar las descargas se recomienda seleccionar un mirror o un espejo en que esté cerca de su lugar yo particularmente como estoy en américa central en guatemala lo más cercano a nosotros por temas de red siempre es miami entonces eeuu suelen ser los mirrors que utilizamos una vez seleccionado a los mirrors toca hacer la primera sincronización de portas portas es el repositorio de recetas que me permiten compilar ejecutables en gento linux acá estoy creando la estructura y obviamente con la documentación oficial y lo que voy a hacer es copiar el repositorio de referencia hacia mis archivos de configuración entonces acá lo que dice es cuando víctor necesiten nuevas recetas ellos se va a referir al servidor de rsync y empezamos a preparar el acceso a internet copio eventualmente el archivo de dns y todos los archivos los sistemas de archivos virtuales se empiezan a montar para que los dispositivos identificados por el live cd estén disponibles al momento que entremos a nuestro sistema yento entonces acá montamos y es pro de entonces todo lo que identificó el live cd se va a disponibilizar dentro de mnt yento y ejecutamos ch root ch root para los que no están familiarizados con linux es que dentro de una carpeta yo digo esta va a ser mi nueva raíz o sea change root y coloco algunos detalles cosméticos para saber que ya no me encuentro dentro del sistema del live cd sino que en este momento me encuentro en el ch root y noten que el que originalmente estaba montado en mnt yento ahora está en raíz procedo a montar el directorio de arranque y sincronizamos entonces portas esto lleva tiempo aplica un corte y nos toca entonces seleccionar qué objetivo va a tener nuestro sistema a través de un perfil hay diferentes objetivos pero yo selecciono el perfil 5 que corresponde a sistemas de escritorio noten que ahora aparece con un asterisco lo que hace esto es ajustar las banderas de compilación de yento para proporcionar soporte a cosas tan simples como interfaces gráficas y el manual sugiere que en este momento se recompile se calcula cuántos paquetes voy a necesitar nuevos con la optimización de procesador para dar soporte a un sistema de escritorio y acá lo que hago es resolver un conflicto resulta que a veces hay el paquete free type depende de harbus harbus de free type entonces en el momento que uno depende del otro se da una dependencia circular entonces noten que aquí harbus dependía de free type que depende de harbus como se resuelve tenemos que bloquear una de las versiones por ejemplo acá yo estoy ajustando free type para poder instalar primero free type sin soporte a harbus luego harbus y luego free type con soporte a harbus entonces noten que aquí yo hago emerge de free type menos uno para que no registre el cambio va a quedar free type sin soporte a harbus instalamos harbus y luego otra vez free type entonces esto lleva algunos segundos en compilar acá está duplicada la velocidad pero nos sirve para tener algunos comentarios y no se olviden de compartir acá abajo ok listo entonces ahora intento hacer emerge de harbus me va a decir que está bloqueado entonces ajusto free type como la primera compilación ya fue exitosa le pido que por favor haga emerge de todo entonces tengo que ajustar el archivo de configuración y le digo por favor ahora quiero un free type con soporte a harbus y va a ser parte de la misma compilación se calcula que vamos a descargar un gigabyte de código fuente y van a ser compilados 166 paquetes entonces le damos a aceptar y viajamos dos horas tres horas en el tiempo esto lleva tiempo ok terminó las horas en el tiempo siempre es bueno leer esos mensajes y ahora verificamos cuáles son las use flags o banderas que activan las características de nuestros paquetes hago una verificación rápida que la mayoría de use flags son parte del perfil de escritorio como por ejemplo qt y tk pero yo quiero solamente soporte a gtk porque quiero un sistema ligero y eso lo pueden ajustar a través de sus personalizaciones de use flags se puede hacer a nivel de sistema a nivel de paquete o incluso directamente al instalar un paquete yo lo hago a nivel de sistema y agrego entonces la variable use en la cual digo yo no quiero yo quiero soporte a gtk pero no soporte ni a qt4 ni a qt5 ni a kde y quiero que mi sistema de sonido de momento sea alza guardamos y con esta modificación cuando hay un paquete que soporta qt y gtk sólo va a tener gtk luego verifico que de momento es un sistema libre o sea que sólo puede instalar paquetes open source y debo de ajustar esto ya queda a discreción de cada quien pero dentro de la documentación de gento se encuentran todos los tipos de licencias que ustedes podrían incluir dentro de su distribución lo más común para usuarios de escritorio al menos lo más común que yo he visto es que se coloca una licencia estrella para que acepte cualquier tipo de licencia pero gento si es bastante exigente en este caso de las licencias y les dice que manualmente ustedes acepten todas las familias de licencias que pudieran estar dentro de gento una vez acepto las licencias entonces vamos a verificar la zona horaria a través del son info y en mi caso yo estoy en guatemala entonces las zonas horarias se publican como archivos o locales y vamos a configurar el sistema para que entre otras cosas use la zona horaria de guatemala y eventualmente también tenemos que reconfigurar entonces noten que originalmente estaba al hacer horas eventualmente se va a reajustar el reloj y tengo que colocar el soporte a idiomas y generalmente se escriben a mano que por ejemplo quiero hizo ahora bien esto es algo que lleva tiempo y yo ya tenía un sistema gento disponible entonces voy a colocar las locales para español español de guatemala español de españa inglés soporte a euro y portugués de portugal y brasil porque son los lenguajes con los que uso mi sistema se regeneran las locales y van a empezar a notar que en algunas ocasiones aparece en español ya los mensajes entonces cambio la local y digo que quiero la local 14 que es español de guatemala y tengo que reactualizar el sistema para que los mensajes que aparecían en inglés ahora aparezcan en español y vuelvo a cambiar el shell del ch road para que no se pierda y listo ahora ya tenemos los locales en español algunos programas voy a seguir en inglés pero los que tengan soporte a español pues van a aparecer en español y procedo a instalar install kernel install kernel es un paquete que me permite automatizar algunas tareas de instalación de un núcleo en gento en gento ustedes pueden tunear a más no poder el kernel linux pueden instalar un asistente que sería gen kernel e install kernel me ayuda a preparar estas instalaciones entonces para poder arrancar en mi nuevo sistema necesito instalar un kernel y el que voy a instalar en este momento es un kernel binario de gento que ya viene pre compilado con soporte a muchos dispositivos y que es suficiente para la instalación de hoy pero nada evitaría que ustedes puedan personalizar su propio kernel acá por ejemplo instalo y en tu gen kernel bin va a descargar un kernel pre compilado y este kernel va a tener la particularidad que tiene casi el mismo soporte que tiene casi el mismo soporte a digamos a hardware y a software que tiene el cd minimal yo particularmente en mi sistema si suelo personalizar algunos aspectos del kernel pero si es su primera vez instalando gento y en tu kernel bin debería de ser suficiente entonces va a descargar un kernel pre compilado y una vez esté instalado el kernel ya tengo casi todo lo que voy a necesitar para arrancar mi sistema entonces esto va a llevar un poco de tiempo y nos vemos en unos segundos debería de finalizar ok está disponible entonces el kernel binario el kernel linux compilado por el proyecto yento se empiezan a descomprimir drivers, módulos y demás y esto lleva un montón de tiempo ok está listo y acá se menciona que si queremos soporte a algunas tareas adicionales deberíamos instalar esos paquetes entonces pueden tomarse el tiempo y leerlo bueno una vez tengo kernel entonces empiezo a instalar también el paquete linux firmware que es código privativo que no puede ser distribuido junto con el kernel pero a veces sirve para dar soporte a dispositivos como en este caso hoy lo voy a necesitar para virtualbox entonces antes de reiniciar tengo que ajustar el archivo de configuración ETS-FS TAF para que cuando reinicie la computadora sepa en dónde está la partición de arranque la partición swap y la partición raíz entonces cambio la etiqueta por el nombre del dispositivo y en el caso de boot como esto es una partición GPT cambio el sistema de archivos a virtual FAT o FAT32 como le quieran llamar la raíz que se encuentra en SDA3 está bien con el template y activamos la partición de intercambio o swap memoria temporal en SDA2 ok vamos a verificar que todo esté bien le cambio el nombre a la computadora para reconocerla como se llama en la red y estas son las tareas pequeñitas que tienen que hacer al momento de instalar Yento una vez que está establecido el nombre acá probablemente tuve que consultar algo así de forma rápida en el manual porque no me sé esto de memoria y el objetivo es seguir preparando el sistema para su primer reinicio entonces acá suele quedarse mucha gente le establecemos un password no es el que aparece el aire obviamente y noten que ya aparece en español empezaron a funcionar las locales entonces noten que ya está una nueva hora y procedemos a configurar que el hardware el reloj está bien el teclado está bien en inglés para las terminales y procedo entonces a instalar Syslog para tener un sistema de login en caso de errores ya en tu cuenta con varios sistemas yo estoy instalando el recomendado y acá van a ver que yo agrego Syslog KD mediante OpenRC al arranque del sistema entonces digo que por favor arranque en el nivel default y procedo a instalar también un sistema de Chrome o sea de tareas programadas esto es optativo aunque bastante recomendado porque muchos paquetes esperan que ustedes tengan Chrome entonces está instalado Chrome ya está finalizando la instalación y al igual que hice con Syslog yo debo de colocar Chrome en el arranque a través de la gestión de servicios de OpenRC entonces lo colocamos en el arranque y este sistema estaría casi listo para el reinicio nos falta agregar MLOKit que es bueno para buscar archivos en la terminal yo lo suelo agregar a todos los sistemas entonces noten que cada vez que yo instalo un paquete se ejecuta un compilador entonces la velocidad de instalación depende exclusivamente de la velocidad de su CPU y por último pero no menos importante instalo 2fprox y 2dosfs tools estos son obligatorios si quieren dar soporte a X4 y VirtualFAT de lo contrario cuando reinicien el sistema no va a poder arrancar porque no tiene los paquetes necesarios para entender los sistemas de archivos FAT como FAT32 donde está el arranque y los sistemas de archivos de EXT como EXT4 donde va a estar la raíz de mi sistema entonces acá instalo un cliente de HCP para que el sistema pueda adquirir su propia IP de la red aquí hay un montón de variantes en el manual pueden poner su propia IP utilizar un servicio de terceros y procedo a instalar GROOV GROOV es el gestor de arranque que me permite arrancar varios sistemas que estén en la misma computadora es compatible con Windows, con VSD, con macOS y con Linux obviamente instalamos GROOV y le digo que la plataforma de este GROOV en particular va a ser EFI de 64 bits entonces es una partición de tipo GPT lo coloque en make.conf y acá intento recalcular si GROOV tiene nuevas UseFlags me dice que no entonces voy a forzar la reinstalación para que reconozca que este es un GROOV con soporte a EFI entonces solo verifico que esté bien EFI64 y forzamos a mano la recompilación de GROOV noten que EFI64 aparece en rojo y le pedí que lo recompile entonces esto a veces es común cuando activan o desactivan variedades de características tienen que pedirle a Yentu que recompile el ejecutable se está recompilando de nuevo GROOV de entre ese montón de log aparecen las configuraciones que nosotros hagamos la arquitectura del CPU para ganar milésimas que eventualmente se vuelven en décimas que eventualmente en segundos y hacen al sistema bastante ligero y optimizado para su CPU entonces no hay distribución Linux más rápida que un sistema Yentu bien instalado procedo a decirle que va a existir un GROOV de EFI64 bits en la partición DEVSDA1 como lo hice con DEVSDA1 porque DEVSDA1 está montada en boot y no se encontró ningún error entonces GROOV2 ya no se configura a mano sino que pedimos a GROOVMKCONFIG que prepare el asistente de arranque y estamos listos para el primer reinicio entonces aquí generalmente uno suele cruzar los dedos para que el kernel, el sistema de archivos y GROOV funcione correctamente entonces noten que estoy desmontando los sistemas de archivos primero desmontamos los que proporcionó LiveCD luego intentamos desmontar RAISE a veces da este error entonces esto pasó porque desde la máquina virtual yo estaba metido dentro de un directorio salgo lo desmonto nuevamente y procedemos a reiniciar si el sistema está bien inmediatamente aparece GROOV y al igual que como pasó en el LiveCD ya tenemos una instalación de GENTO yo entro dentro de la instalación de GENTO y como primer paso para continuar arranco el SSH verificamos la dirección IP ya me comunico a la red y acá hice una modificación rápido que les voy a mostrar mi demonio SSH tuve que cambiar leasing address para decir que escucha cualquier dirección IP y además de eso permitir que se pueda iniciar sesión como root y que se puedan utilizar password en password authentication por defecto el SSH de GENTO trae deshabilitados estos parámetros por seguridad pero para entrar desde afuera desde el sistema operativo anfitrión yo los necesite habilitar y reiniciar el servicio que nos queda el sistema ya está instalado en la computadora entonces vamos a preparar un entorno de escritorio cuando tengan duda GENTO soporta KDE NOM MATE CINNAMON y como están viendo acá tiene páginas enteras de documentación dedicadas a cual es la forma correcta de instalar uno de estos entornos entonces acá tenemos MATE CINNAMON y KDE lo hice con propósitos demostrativos y voy a instalar MATE porque es rápido para compilar ¿Cómo se instala un paquete? siempre con EMERGE el primer paquete que voy a instalar acá es EIX aunque EMERGE tiene la capacidad de buscar EIX es un paquete que indexa busca más rápido y me muestra cuáles son las UseFlags activadas y por activar o sea disponibles en el paquete para habilitar o deshabilitar características actualizo entonces la base de datos de EIX y ahora puedo hacer EIX MATE Desktop noten que aparece con más detalle ya sé cuál es el soporte que tiene MATE cuáles están habilitadas y cuáles no entonces creo un usuario de escritorio que se va a denominar TalkStore acá me confundí y lo agrego al grupo de usuarios will para que pueda hacer su y sudo y audio para que pueda utilizar el audio le cambiamos contraseña y borro el stage entonces ya tengo un disco que solamente tiene el sistema operativo ya tengo un usuario de escritorio y ese usuario de escritorio le vamos a instalar entonces un escritorio que en este caso va a ser MATE Desktop entonces Portage calcula cuáles son las dependencias y son un montón aquí sí son un montón porque son todas las dependencias de escritorio entonces vamos a proceder con la instalación acá nuevamente las primeras compilaciones de YENTO ustedes deben de tener bastante paciencia mi recomendación es inicien con escritorios ligeros pero acá tengo que hacer algo adicional le tengo que agregar soporte a la tarjeta de video de VirtualBox para que se instalen los drivers de esa tarjeta de video acá podrían colocar NVIDIA AMD o Intel dependiendo su tarjeta de video yo instalé el de VirtualBox porque ese debería ser suficiente entonces se compiló finalizó la compilación y necesitamos ahora instalar un entorno de de arranque perdón un selector de arranque que en este caso va a ser la IDM que es la pantallita que aparece al inicio para que un usuario doméstico inicie sesión en distintos escritorios se puede utilizar con varios escritorios a excepción de no mi KDE que tienen el propio pero esta pantallita me permite insertar soy talkstore con mi password y si tienen más de un usuario una computadora que les permita seleccionar el usuario y si tienen más de un escritorio que les permita seleccionar su escritorio acá entonces ajustamos cuál va a ser el display manager por defecto entonces yo le digo que va a ser like DM lo agrego en el archivo de configuración entonces pareciera estar bien y ahora tengo que instalar pues display manager acá me di cuenta que no lo tenía instalado agrego de voz al inicio y noten que ahora me sale un error que me dice no existe display manager lo busco que seguramente estaba disponible en portage ahí está entonces procedemos a ver si no estaba incluido dentro de la IDM pareciera que no entonces lo instaló manualmente acá consulte porque siempre es bueno consultar la documentación y listo display manager lo instalamos display manager init core y listo entonces arranca el sistema arranca display manager que dispara la IDM y la IDM me va a permitir seleccionar entre múltiples escritorios entonces se agrega el nivel default y procedemos a reiniciar y acá va a haber un inconveniente del cual les voy a comentar entonces mi computadora parece que está bien ejecuto reboot arrancamos arrancamos el sistema pero ahora tiene que arrancar con display manager la IDM y debería demostrarse el menú entonces la primera vez lo intento arrancar y no funciona verifico el estatus y me dice fallo y esto es porque yo coloqué la bandera de la tarjeta de video después de realizar la primera compilación entonces reinicie el sistema aquí sigo intentando y tengo que instalar un paquete especial para que funcione el driver de VirtualBox y este paquete es VirtualBox Guest Additions porque aunque le dije que voy a usar el driver de VirtualBox todavía no tenía el driver instalado en la computadora entonces acá instalamos Guest Additions directamente desde la terminal en la máquina virtual y Guest Additions me va a permitir cosas como el portapapeles compartido o el driver acá ya finalizó entonces una vez que está finalizado agrego los Guest Additions al inicio del sistema con esto ya tengo driver y algunas utilidades para que la experiencia en la máquina virtual sea aceptable entonces pareciera que todo está bien volvemos a reiniciar aquí estoy intentando verificar que OpenGL está bien acá vamos a instalar entonces OpenGL no existe acá es un error en el manual ya lo recordé entonces eventualmente reinicio ok noten que lo único que hice fue instalar VirtualBox Guest Additions arranca el sistema pero en esta ocasión boom se muestra con el driver de VirtualBox el entorno gráfico entonces esto si lleva un tiempo y puedo probar iniciar sesión y la IDM ejecuta mate pero se muestra un error este error es porque el usuario Toxtor no pertenece al grupo de VirtualBox y entonces ya no puedo interactuar con el mouse desde VirtualBox necesito agregar mi usuario al grupo de VirtualBox entonces como se queda congelada la pantalla intento reiniciar una vez sin éxito hasta que entro directamente con SSH a agregar al usuario Toxtor entonces noten que intenté desinstalarlo no funcionó vuelvo a iniciar sesión no funcionó ahora esto es más fácil decirlo cuando ya pasó hacemos SSH y agrego al usuario verifico cuáles son los grupos disponibles en el sistema y ahí está VBox Guests entonces agregamos Toxtor a VirtualBox Guests reiniciamos el proceso lleva un poco de tiempo y también quiero mostrarles que en este momento si ustedes cambian la tarjeta de video VirtualBox se va a quejar les recomienda siempre utilizar la tarjeta de SuperVGA arranco entonces la computadora y cruzamos los dedos ahora es un sistema mate con su puerta VirtualBox con el usuario correcto para el grupo de video paso a fullscreen para probar que todo esté bien y iniciamos sesión pero en esta ocasión ya no se muestra el error y si vamos a About del System aquí lo estoy buscando es mate sobre Gento Linux y así como así en menos de media hora tenemos un Gento Linux instalado noten que se redimensiona está funcionando bien en la línea en VirtualBox y es una instalación exitosa más tenemos terminal es un sistema operativo correctamente instalado y personalizado a su CPU